Noticias de la Comunidad Sí, 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 bastante bien Sonreída Sí, sí, sí Buena energía Sí, 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 sí Boten todas las malas energías Salgamos a disfrutar de la vida Hay una sola, entonces hay que vivirla, compartirla, amarla Y no se olvide, usted qué va a hacer por la ciudad Esa es la pregunta que todos los días le hacemos, ¿cierto, Ali? Así es, usted tiene que hacer todo por su ciudad Tiene que cuidarla también Y por supuesto, lo más importante, informarnos lo que está pasando ahí En pantalla, ahí está nuestro WhatsApp 0985184393 Esa es la sinergia, la manera como ustedes y nosotros nos comunicamos Y también de pasito le mandamos a Dios, Patria y Libertad Usted sabe quién era, Dios, Patria y Libertad ¿Se acuerda antes cómo firmaban los burócratas? Dios, Patria y Libertad Dios, Patria y Libertad, atentamente tal Nosotros nos comunicamos y mandamos a Dios Ya, con ese es el sello Con el sello, el sello, además Es, nada más para que por favor hagan y ayuden a la comunidad Ese es nuestro trabajo Así que con alegría les digo, bienvenidos Hay mucho para contarles, Ali Así es, vamos a contarles noticias importantes La expectativa del Gremio de Transportistas Urbanos Es que el Cabildo apruebe un alza de la tarifa a 38 centavos Mientras las autoridades insisten en que el incremento No debería superar los 30 centavos Luego del anuncio de la suspensión del paro convocado por los transportistas Continúa el diálogo para fijar una nueva tarifa de pasajes en Quito Pese a que en un primer debate se estableció un incremento a 30 centavos Al parecer este valor no es lo que aspiran los choferes Si no tengo los recursos, por más que esté en documentos, en ordenanzas, en resoluciones No se puede cumplir, porque me piden cumplir parámetros Si no tengo los recursos va a ser difícil El argumento es que por los dos últimos años Dicho valor correspondió a las compensaciones que venían recibiendo por parte del Cabildo Lo cual, según dicen, no retribuirá el costo que representa mejorar el servicio Que hay que clarificar que la compensación que da el municipio Se pasaría al usuario Por lo cuanto no habría ningún incremento Lo único que estaríamos manteniendo el servicio que actualmente conocemos Y eso ya es responsabilidad del municipio Sin embargo, las autoridades señalaron que si bien el resultado del estudio técnico Sugiere una alza máxima de 38 y una mínima de 30 centavos Con este último rubro, cubrirían el costo y la ganancia del servicio Las tarifas no pueden ser pensadas al ojo O estar pensadas simplemente porque a mí se me antoja tener una tarifa Las tarifas tienen que ser pensadas Primero, desde cuánto yo quiero mejorar la calidad del servicio Y dos, tiene que haber un proceso técnico Cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos Y sobre eso sacar una tarifa Y la tarifa ni por sueños puede estar en 38 centavos Las conversaciones continuarán de manera indefinida Pero de no existir acuerdos, el Cabildo plantea alternativas Nosotros podemos revocar los permisos de operación Que podemos hacerles que si no cumplen Poder buscar a otras personas que sí les interese trabajar por Quito Y con ello, indudablemente, hacer que las cosas se dejen Mientras el gremio de transportistas no descarta realizar manifestaciones como medida de rechazo Informó Sofía Vintimilla ¿Qué postura tan difícil, no? Y complicada ¿Por qué digo que es una postura difícil y complicada? Porque lo único que se está pidiendo es mejorar el servicio Entonces, vuelvo a decir, acabo de escuchar la representante de los transportistas Que dice que con la tarifa que se tiene actualmente Con la subvención que se tenía Pues se va a mantener el mismo servicio Que por eso piden cuatro centavitos más para mejorar el servicio Pero yo vuelvo y recalco y pregunto Sé que ustedes me ven, señor transportistas Sé que ya que me mandaron la fotografía y los dardos Que no les quiero, que soy muy malo Yo lo único que hago, señor transportistas Es defender a la ciudadanía Y lo único que yo exijo Nada más como ciudadano Es buen trato a la ciudadanía Y ustedes saben, mis vecinos transportistas Que no hay buen trato a la ciudadanía Y yo comparto y concuerdo lo que dice el concejal Pues al mirar que las tarifas no pueden ser al ojo O sea, hay estudios técnicos Y los estudios técnicos dicen mínimas y máximas para su beneficio Nadie les niega el derecho a ganar un poco más A mí también me encantaría ganar mucho más de lo que gano Pero a las realidades hay que llevarnos Pero no por eso Mi trabajo tiene que ser menor A eso me refiero yo Mi trabajo tiene que ser de excelencia A eso me refiero Que ustedes, señor transportistas Les traten a la gente como gente Eso, eso Paradas donde tienen que ubicarse Unidades limpias Es cierto también que los ciudadanos no colaboran Y les grafitean y les ensucian Pero lamentablemente contra ello también tenemos que luchar Es cierto que se suben malandros Y ustedes tienen que mirar ahí Y ayudar a la ciudadanía para que no la roben A eso nos estamos refiriendo No crean que nuestro comentario, señor transportistas Es para molestarles a ustedes O decir no porque no No, estamos en favor de la ciudad Y pedir que las cosas vayan organizadamente ¿Cuánto nos encantaría escuchar por parte de ustedes que digan Señores, a partir de mañana Las unidades ya no van a corretear Vamos a multar a las unidades que estén correteando Y aquí están los sellos que han correteado Vamos a multar al chofer que no se pare en la parada No vamos a recoger a la gente en la media calle Ni les vamos a dejar en la media calle Vamos a recoger a los ancianos porque se merecen A los muchachos de colegio Todo eso no lo hacen O lo hacen a medias Eso es lo que reclama la ciudadanía Señores transportistas Yo sé que les molesta que les diga esto Pero lamentablemente hay que decirlo Esa es nuestra función Como la de ustedes defender su sustento Y están en su derecho Pero también el otro lado En este lado del ciudadano Nosotros también tenemos el derecho de decirles Mejoremos Si hay como No solo es esto Con una actitud diferente Con excelencia Creo que podemos lograr Ojalá lleguen a consensos En beneficio de la ciudad Ya le escuché al concejal que dijo Si no quieren Habrá otros Y en la vida es verdad lo que dijo el concejal Siempre hay otros Entonces yo creo que hay que llegar a consensos Señores transportistas Los moradores de San José del Condado Realizaron un simulacro de desalojo Mediante el cual Requieren expresar unión y respaldo entre ellos Para evitar que les despropien sus predios Miremos Tomados de las manos Formando una cadena alrededor de los predios Que serían expropiados Para construir los quitocables Así encontramos a los moradores de San José del Condado Al norte de Quito Nosotros no vamos Este simulacro es para que el alcalde Rodas Se dé cuenta que así vamos a estar Cuando él venga a sacarnos de aquí No vamos a salir por ningún momento de nuestras casas No vamos a dejar Así nos va a encontrar Vamos a derramar nuestra sangre Para defender nuestras casas Ellos aseguran que no han sido notificados de su desalojo Luego de que la justicia nos dio la espalda En el amparo de protección El señor Darío Tapia En sus declaraciones televisadas Indicó que teníamos 45 días Para abandonar nuestros predios Llevamos ya 12 días No hemos sido notificados Nos imaginamos que las declaraciones del señor Tapia Equivalen a notificación Ya que la alcaldía nunca tiene Un cronograma establecido También explicaron que están abiertos al diálogo Quiere socialización Quiere diálogo Aquí está la gente señor alcalde No yo Aquí están los moradores del noroccidente Al lugar también llegaron vecinos de otros barrios del noroccidente de Quito En la urbanización del condado Entonces por eso toda la gente Que vivimos acá en este sector Estamos apoyando especialmente a la gente de San José del Condado Custodiados por la policía Los moradores solicitaron se revisen sus propuestas sobre el proyecto La salida a la Machala La salida a la Rumiurco La terminación del Redondel Y la salida que se da a la Manuel Córdoba Galarza El incremento de los buses hacia los barrios altos En Quito informó Andrea Valarizo Y les contamos que en el mes de agosto Arrancará la construcción de la primera etapa De viviendas de interés social en la capital Esto como parte del programa gubernamental Casa para Todos El centro y sur de la urbe Son los sectores seleccionados Son 3.100 soluciones de vivienda Que se construirán desde agosto En el centro y sur de Quito Los primeros beneficiarios Serán aquellos que constan En el denominado registro social del gobierno El registro social ampara a las personas que Por ejemplo Personas con discapacidad Personas que están en estado de vulnerabilidad O personas que están evidentemente En un nivel de extrema pobreza Serán viviendas de 50 metros Bajo el modelo utilizado en Manavilla Esmeraldas Durante la reconstrucción Inicialmente el presidente ha dispuesto de manera puntual Que se construyan las casas que son de manera gratuita Para las personas que verdaderamente necesitan Y están en extrema pobreza Actualmente el déficit de vivienda en la capital Es de aproximadamente 170 mil Sumado al incremento de la migración En los últimos dos años Que ha crecido de manera exponencial Por lo cual el Cabildo continuará Identificando terrenos Que aporten a la construcción de estos inmuebles En los próximos días identificaremos Otros terrenos de propiedad municipal En los cuales podamos Durante el mes de julio Aprobar la normativa necesaria Para a partir de inicios de agosto Arrancar la construcción De la primera etapa De el programa Casa para todos El estado destinará para este año Cerca de 500 millones Para el programa Casa para todos Siendo prioridad las provincias de Guayas Manaví, Los Ríos y Pichincha Informó Sofía Vintimilla En este mismo contexto La primera dama Rocío González Se reunió la tarde este martes Con las esposas de alcaldes y prefectos De las provincias de Pichincha, Santo Domingo Carchi e Imbaura ¿Cuál fue el objetivo? Que sean ellas quienes contribuyan A la identificación de terrenos Sus respectivos cantones Para la construcción de viviendas Del programa Casa para todos Además se les solicita que sean madrinas Y veedoras de este proyecto Que arrancaría ya el primer día de agosto Es necesario que estos terrenos Cuenten con los servicios básicos Para poder empezar a realizar las casas Se van a hacer 134 mil casas Que son sin costo Esto además va a ayudar Para crear 100 mil plazas de empleo Que también ustedes saben que en este momento Son tan necesarias También es muy importante para los municipios ¿Y por qué? Porque se va a evitar las invasiones Que son tan nocivas para todos Y vamos de inmediato a ver Qué es lo que ocurre ahí en su sector Les contamos que en el barrio Balcón del Valle Sector de Puengasí Bajo Los moradores solicitan a las autoridades El arreglo de un parque que está en muy mal estado Aunque este parque tiene un gran espacio verde Solo dos juegos están en el lugar Pero en malas condiciones Oxidados y rotos Según una de las ex dirigentes del barrio Balcón del Valle No hay respuesta de la autoridad competente Pese a las solicitudes que han realizado Dos años gestionando en el municipio Nunca nos dieron oído Porque ese espacio es espacio Espacio verde Espacio verde ¿Sabe qué nos dijeron? Que no hay No está la suficiente medida El suficiente espacio para un parque La preocupación de los vecinos Es que en estas vacaciones Los pequeños del barrio No tendrán un lugar para divertirse De igual forma Las canchas de básquet y fútbol No están en óptimas condiciones Claro, para las vacaciones sería bonito Que vengan a cambiar los juegos de esos Claro Para los pequeños Para los pequeños Porque ellos necesitan Hacer un parque infantil Un parque de recreación Porque todo el barrio no tenemos un parque Para que los chicos se diviertan Temen que los delincuentes Sigan haciendo de las suyas en este espacio Las luminarias están dañadas Ese es otro inconveniente Porque pasadas las 8 de la noche No pueden salir de sus casas Porque aquí cruza mucha gente Al barrio de allá Y de allá para acá Y bajan también al puente 2 A coger su vehículo O vienen de noche gente Y esto es oscuro Ahí hay criaderas de ratas Ahí se esconden los delincuentes Están ahí sesteando para acá Esperan que este parque infantil Sea intervenido Está ubicado en el barrio Balcón del Valle Calle Miguel Ángel Zambrano Y Pasaje a Luis Carrión Sector Puengasí Informó Priscila Cadena Gracias mi querida Priscila Parque mal estado Por favor Atención inmediata Porque no hay luminarias En buen estado Los juegos no están en buen estado Estamos bien O sea En suma autoridades Ese es el trabajo Lo estoy viendo De ustedes Esta maleza crecida Ya viene verano Por lo menos este verano Medio raro Que estamos teniendo Son épocas Y tiempo de vacaciones De los chicos Y normalmente en los barrios Donde más pasan O donde deberían pasar el tiempo Disfrutando Es en el parque Así que la solicitud Está dada para que usted Por favor nos pueda ayudar Este es el parque En el balcón del Valle Y de las autoridades Son las encargadas Y nosotros Lo hemos trasladado Doña Sara Naranjo Es tan amable De poner los whatsapps Si es tan amable Con Sarita siempre Porque estamos vigilantes De la ciudad Nuestra productora Y Chile Ponga los aplausos Porque se lo merece Este señor Vea usted Ahí está No voy a decir que no Informe como conduzco Le informo Conduce pésimo Vea donde se parquea Que tal este señor Y todavía carro Mal parquea Y del estado Ahí está Increíble realmente Ahí está Qué lástima Que no sabemos De qué unidad De dónde De qué ministerio será Pero los choferes Del estado Hacen lo que les da la gana Se parquean Dónde les da la gana Ese es el ejemplo Lamentablemente El ejemplo Buenos días Por favor La ciudadela Turubamba Bajo los arbolitos Se encuentran creciendo Alambres de luz Gracias A quien vayan a podarlo Qué buena Están creciendo Cables de luz Muy buena Vean el tamaño de esto Ya saben dónde es Autoridades Por favor Se ve bonito El trabajo Que hizo Maceo Si no que el trabajo Lo hicieron a medias No recogieron la hierba Dejaron que sea un basurero Y no cortaron la parte de abajo En la calle Granada En la calle de Napo A eso pidieron de favor Que recongan la hierba Lo cortaron hace seis días No sean malitos O sea ¿Por qué no lo cortan? O sea ¿Por qué no se lo llevan? Lo cortan Y lo dejan así Trabajos integrales Buenos días Roberto Espero que puedan Atender este problema Tenemos aquí en la casa En las casas Y Nieto Polo Y aquí han adoptado Desde varios sectores Que vienen a dejar la basura Acá Todas las semanas Es lo mismo Agresión a su atención Claro Los vecinos de otros barrios Vieron que hay un contenedor Y ahora botan ahí Así que autoridades Una ayuda necesaria Quizás de otro contenedor O Tomar fotos De los malos vecinos Que terrible somos Somos nosotros mismos En la calle Graciela Escudero Y calle 7 En el parque industrial del sur La vía se encuentra En pésimo estado Que nos ayuden Por favor Eso es Es estado de la vía Es en la calle 7 Graciela Escudero Parque industrial del sur Vean el estado Que está esto Por favor Miren Grafiters Gabrabateros Infraganti A ver Veamos Lindo ahí Tomándose el selfie De lo que han gabrateado ¿Cuándo será Que implementemos campaña? ¿No? Buenos días Por favor Les pido que ayude Encontrara nuestra mascota Oh Se llama Kaiser Una vez que Apribe el negro Necesitan medicaciones Del mismo nombre De la familia Ahí está en pantalla Por favor Sexo Machito Se perdió el sábado 1 Y no nos deja el teléfono Bueno si está Pero no se lo entiende bien Alguien ha visto a Kaiser Es este Por favor Manden al mensaje Al twitter Al twitter De la comunidad O si prefieren Al whatsapp De la comunidad No deja pasar los peatones Hasta cuando autoridad No ayuda Sector Pío 12 Gracias Silvio Si no es la autoridad La gente hace lo mismo Escribe los ejemplos Bache en la calle Venezuela Y Antonio Antti Y Río Frío Que está Desde el día viernes Necesitamos ayuda Ya ocasionó un choque Pero es que es un De él El tamaño Le pusieron unas tablitas Me lo pusieron Tablitas Ahí Para que la gente Dale y se me ríe Tablitas Lo quisieron Para evitar Y ya Los garabatos Lindos garabatos Gracias Señor Álvarez Que dicen Por el bienestar De la ciudad Lo que quisiera Que usted Lo lea A la opinión Pero es súper largo Y habla del 911 Que él ha llamado Al 911 Y que no le han hecho caso Eso es lo que está quejándose Ahí lo estoy poniendo Este vecino Y que Era por un Un auto Con un tanque roto Y escapaba combustible Jamás vinieron Ninguno de estos Tres dentes O sea Llamó al 911 Ya están leyendo en pantalla Ahí también Puede ser que Algún funcionario Ya no sabrán decir Hay una semana Reporté esta fuga de agua En la Universidad Municipal Turubamba En Monjas Calle Turubamba Y Germánico Jarrín Junto al Camal Metropolitano Se ve el agua Y nadie hace nada Ahí está el agua Tubería rota Por favor autoridades Vean cómo está Vean cómo está Vean cómo está La tubería Buenas tardes Parque de la Moya Esto es en Conocoto Esto está en mal estado Los juegos Bueno más que juegos Estos son los Para hacer gimnasia ¿No? Deteriorados Miren ustedes En mal estado En el parque La Moya Ahora que viene verano Están pidiendo La ayuda necesaria A ver si les pueden ayudar Con los instrumentos De ejercicio Esto es En la vía alterna Ambato A ver Quiero hacer estas fotos De lo que supuestamente Es la vía alterna Ambato Queda 45 minutos Al sur de Machachi Sector Libertad De Paso Calle Como podrán observar Así se encuentra la vía No hay autoridad Que se pronuncie Llueve y se daña Cada vez más Por favor Que terminen la vía Han visto que hay un letrero Que dice Día de auxilio Por si acaso Orupción En el cotopaxi Este es la vía Este es la vía Entonces no sean malitos Es lo que está diciendo El vecino A quien corresponda Si es tan amable Ahí está A quien corresponda Buenas noches Ya está más de 15 días En las calles Las casas No existe el lazo No existe alumbrado público Así está Y los pisos Hacen de las suyas Esto es en las casas Hipólit Lazo La ayuda necesaria Y este fue el amanecer Del día de ayer Vea esto De la basílica Que lindo No Vean eso Que lindo Ese es nuestro quito querido Vean Que lindo Como es el quito No hay nada que hacer Hermosísimo En la parroquia Maguaña Y es una semana Que el semáforo principal De ingreso a la parroquia No funciona A pesar de que la vía Es la principal La E35 Se ha llamado A las autoridades correspondientes Y no solucionan Esta es Miren Apagado el semáforo Y los accidentes Ya cuando hay accidente Han de llegar Terrible el caos vehicular Dice Por favor Es en la E35 En la parroquia De Amaguaña Miren Ahí está Ese es el tema Y finalmente Parque Carapungo Cuarta etapa Calle Alberto Spencer Y Juan de Dios Martínez Vean este estado De los fuegos Terrible Vean el estado De los fuegos No se olviden Trabajamos para usted Autoridades Esto también Para usted Para que puedan De alguna manera Pues interceder Y hacer las cosas Más rápidas Mi querida Eso es lo importante Y justamente Tenemos muy buenas noticias Porque la autoridad Está siempre pendiente De lo que nosotros Sacamos aquí En nuestro noticiero Les contamos Que la empresa Pública Metropolitana De movilidad Y obras públicas Informa que De acuerdo al pedido Ciudadano Se realizó El mantenimiento De la zona Canina En el parque La Armenia Así Se dio solución Al pedido De los moradores De este sector Un aplauso Realmente Para la autoridad Que siempre está Atento A lo que se publica Aquí en el noticiero De la comunidad Para atender Las necesidades De todos nuestros vecinos Qué bueno Esto lo habían Nosotros mismos Los ciudadanos Lo habían dañado Qué bueno Realmente Gracias autoridades También se fueron Al barrio Toctiuco Ahí a través De sugerencia De administración De parques Y espacios verdes Pues realizaron El corte De césped De escalinata De áreas verdes De este barrio Toctiuco Que se habían quejado Nos habían mandado Fotografías Se hizo el mantenimiento De los juegos infantiles Las mallas Del mobiliario urbano Y las canchas deportivas De esta manera Se ayudó A dar la solución Que pedían los vecinos Y un porqué Y un porqué Un parque más En beneficio De esta De este sector Y sobre todo En este verano Meali Qué bueno De aplaudir entonces A las autoridades Uno de los personajes Más queridos De la Ciudadela México Fue el Torito Que con su energía Y alegría Cantaba Contaba cachos Y fue fundador De varias obras Importantes de Nestear Barrio Veamos Juanito se enamoró De la profesora Entonces va Dice Juanito Dice Señorita Señorita Dice Yo estoy enamorado De usted Yo quiero ser su marido Entonces la profesora Dice Pero Juanito Dice Pero es que no me gustan Los niños Es que señorita Eso vamos a evitar Así Enrique Ruiz Caracteriza a su padre Julio César Más conocido En el mundo De los cachos Como el Torito Este personaje Que puso a reír A miles de personas A través de concursos Radiales Él era una persona Bastante amplia Bastante alegre Entonces a veces Solía estar en la casa Y de pronto Nos llamaba A mis hermanos Y hermanas Dicían Vengan acá Escuchen Este cacho Unas cuantas fotos Guarda Enrique Del Torito Una sonrisa amplia Pero más que todo Un corazón solidario Era muy querido En la Ciudad de la México Fue fundador Del bus tan popular Camal Hipódromo En esta época Era del Camal Altejar Pero no resultó Entonces Refundaron El Camal Hipódromo Que hasta ahora Da servicio a la comunidad Pero también participó En la inauguración Del Colegio Quito Que queda en el mismo barrio De los parques y canchas Cerca de la Escuela Argentina Pero lo que le llevó Aún a ser más conocido Fue cuando fundó El equipo de fútbol Mario Moreno Cantinflas Incluso teníamos Un trofeo De este porte Que ganamos De un campeonato Y eso era para ver Si aquí se fundaba Una organización Para que apoyen A la juventud En nuestro asunto De deporte Unas cuantas fotografías Y las carcajadas Guarda Enrique Quien también es querido En el barrio Y sigue sus pasos Los niños le saludan Y su edad No es un impedimento Para jugar fútbol Una pasión Que la lleva en la sangre O sea que todo Lo que él hacía Tenía un fin De servicio A la comunidad El Torito Fue un personaje Bastante querido Sus cachos Anécdotas Y locuras Aún recuerdan Los vecinos Que todas las tardes Se reúnen En este parque A reírse Y seguir su legado Informó Priscila Cadena Leendo el barrio Ahí está lo que hablábamos El día de ayer Y es que justamente Estos personajes Son los que caracterizan A los sectores Tan propios De nuestra ciudad Estos personajes Que son los que dan El carácter Los que dan el color Los que le ponen El sabor Y con el pasar Del tiempo Pues se convierten En claro En leyendas En el barrio Y les van Constituyéndose En lo que De a poquito Pepito Lo están llamando Que de a poquito Pues se van Constituyendo En lo que Para ustedes Son las leyendas Así que Qué lindo Este barrio El barrio México Así que por favor Ya lo saben Hay que conocer Hay que visitarles Vayan Vayan por allá También Y claro Esto Hoy estamos En miércoles Todavía hay mucho más Seguramente Mañana tendremos Gastronomía Y alguna otra cosita Más de esos barrios Queridos Que Televisentro Y este es el primer Noticiero de la comunidad Van y visitan Para que usted los conozca Precisamente Esa es la invitación Que queremos hacerles Televisentro Visita su barrio Para conocer su historia Y sus necesidades Este sábado Estaremos en el barrio Hualo E invitamos a toda la comunidad A formar parte De nuestros reportajes Si usted quiere formar Parte de este proyecto No olvide comunicarse Al 099 44 37 8 30 Así que No se olvide Este fin de semana Estaremos en Hualo Ahí lo esperamos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Esta musiquita me da Para levantar la mano Ver Sarita Ejercicio Levante la mano Vaya arriba Vaya Pausa activa Vaya Muchachos Arriba Abajo Levantada Eso abajo En la casa Saber Pegar Full Se dirán cursos Vacacionales Esto para niños y jóvenes Así que muchachos A prepararse 24 de julio Inscripciones Son totalmente gratis Son totalmente gratuitas Son totalmente gratuitas Disponibles Para que todos Estemos así Con la musiquita Y hacer ejercicio Y disfrutar De las vacaciones Miremos Las vacaciones Son un tiempo Para que los chicos Dejen de lado Las materias habituales Y se diviertan Explorando Otras actividades Para esto En la casa Saber Pegar Full Y están abiertas Las descripciones En distintos cursos Vacacionales El vacacional Empieza desde el 24 de julio Hasta el 10 de agosto Este espacio En realidad Es para todos los jóvenes De todo Quito Que pueden participar Es totalmente gratuito Lo importante Es que los niños Y jóvenes Escojan actividades De acuerdo a sus gustos Por ejemplo En los talleres de belleza Se puede aprender Corte y peinado Las chicas Saben Todo lo que es Manicur Pedicur Tintes Cortes Peinado Maquillaje Todo eso Las chicas Están aprendiendo aquí Evelyn es una de las Practicantes de esta clase Está contenta Y explica que sueña Con tener su propio negocio Aprender mejor Aquí Y seguir así Ponerme yo Mi propio negocio Así Con estas clases Que ha mandado Y me han ayudado Pero para quienes Prefieren aprender Técnicas de defensa personal Y artes marciales Esta es la oportunidad María José Alba Recing Es la instructora Del vacacional Expresa que es una disciplina Que ayuda a la concentración Tener un instinto competitivo Deportivo Facilitar amigos Facilitar diferentes cosas Facilitar hasta el estudio Concentración Los jóvenes también Podrán ser parte De las clases de gimnasio Que una de las ventajas De ese ejercicio Es tonificar el cuerpo Con una adecuada alimentación Estamos fortaleciendo Nuestros músculos Y además Pasamos nuestro tiempo Ocupados Nada más que haciendo ejercicio Y manteniéndonos Fuera de cualquier visión Además Se editarán talleres De baile Y diseño gráfico Esteban es uno De los más pequeños Que acude a esta clase Escucho música Hago diseño gráfico Este Y veo algunos videos El 24 de julio Inician los cursos Vacacionales Pero desde ya Pueden inscribirse De manera gratuita Con la copia De la cédula Y un número Del representante En la casa Saber Pegaful Ubicada en el centro De Quito Calle Rocafuerte Y Chimborazo Informó Priscila Cadena Y más opciones Para las vacaciones En esta ocasión Les presentamos Las colonias Polideportivas Que organiza El municipio De Quito Diversión Deporte Aire libre E instructores Totalmente capacitados Son algunos elementos De los vacacionales Organizados por el municipio De Quito En el centro deportivo De Iñequito Consta de Tres módulos De dos semanas Se manejan Escuelas Polideportivas Tenemos varias disciplinas Por ejemplo Tenis Básquet Natación Ajedrez Entre otras Existen 600 cupos Divididos Para los tres ciclos Van a practicar Todas las disciplinas O sea Van a entrenar Dos disciplinas diarias Por ejemplo Lunes Tenis natación Martes Tenis ajedrez Miércoles Tenis ciclismo Así todos los 10 días Que van a estar En las colonias Es de 9 a 12 Usted puede encontrar La información Para las inscripciones En las redes sociales Del centro deportivo Esto es gratuito Maneja el municipio Los requisitos Son copia de cédula Ropa deportiva Una raqueta Y las inscripciones Son por redes sociales Nos encuentran En Deporte Quito En Facebook Exactamente Pero tranquilo Si no alcanza A inscribirse Hay otra opción Si es que Los chicos No lograrían inscribirse Tenemos escuelas Aquí permanentes En la tarde Que si están interesados Se pueden acercar Los pequeños Están encantados Bien bonito Puedo ser profesional Me gusta lo que nos hacen jugar Nos hacen recrearnos Y nos hacen practicar tenis Ellos aseguran Que han aprendido mucho Si le echas ganas Y practicas No es tan difícil Así que no pierda la oportunidad Y anímese Quizás aquí Encuentra su deporte ideal En Quito informó Andrea Valareso Muy bien Ahí A los deportes ¿Qué le practica? ¿El tenis? ¿El ping pong? ¿Cuál? Ninguno ¿Ninguno? Ninguno Ninguno Pero hay que hacer ¿Te jugabas ping pong? Hace tiempos, claro Cuando tenía tiempo Cuando era adolescente Ahí sí jugaba Pero qué buenas opciones Que tienen ahora los niños Para que no estén Ajedrez, ajedrez Eso sí jugaba Te enseñaban en los colegios Se jugaba, claro Por supuesto Deporte ciencia Usted tiene que aprender A jugar ajedrez Y te ponían como materia Así es yo Tenía de materia Pero que se ver Así los niños ya no están En el deporte En el viril deporte Así Ya pues papi Que no me molestes Ahí claro Qué bueno Hay múltiples opciones Las casas a ver Pega full Estos que también Realiza el municipio Si quieren un poco Más de deporte Si no hay danza Teatro En estas casas a ver Pega full De todo Hay que hacer danza Para que San Pedro Nos dé por lo menos Dos semanas Seguidas Seguidas Y medio no llueva Y no llueve Y todo así La danza Alrededor Pidámosle a los niños Que vayan a estos cursos Y aprendan la danza Del sol No de la lluvia Sino del sol Porque es la de la lluvia Claro Es la de la lluvia Y listo Bueno ¿A dónde se fue Peceta? Adivina ¿A dónde se fue? Él se fue esta vez A donde estos señores Conductores de las camionetas Que realizan estos recorridos No, no, no Estos recorridos privados Privados Y les tomó la lección No, igual que hizo ayer Con los choferes de los buses Exactamente Les tomó la lección Leyes de tránsito Dijo Leyes de tránsito Adelante mi switcher Veamos cómo les va En este examen Atento mi switcher Me copia Atento mi switcher Me copia Pesquisa Ley de tránsito Camionetas En San Golquí Papeles Todo el mundo Firme Sobresale un tubo Por fuera de su carrocería ¿Qué debe poner? Pone la bandera O el El este La bandera del auca Una franelita Coseto Torosino Coseto ¿Qué significa Estos señores de tránsito? Es Doble vía Cero Puente vecino ¿Qué significa Estos señores de tránsito? Putela Ahí sí me cogió Paxi Al cero Cero Campamento ¿Qué significa Estos señores de tránsito? Carropedales No, tenemos un No Cero Vía compartida Con ciclistas ¿Qué pasó? ¿Qué olvidado? Eso sí tenemos Estamos aquí en San Pedro Tenemos vía compartida ¿Qué significa Estos señores de tránsito? Cruz roja Cero Cero Cruce de vías Cruce de vías Claro ¿Qué significa Estos señores de tránsito? Escuela Hace colegio Cero Municipio Museo Máxima velocidad Livianos Avenida Simón Bolívar Avenida Simón Bolívar 80 100 Pero ¿Cómo decir 100? Pues en la autopista Simón Bolívar ¿Qué hay quien le pica Estos señores? ¿Qué es lo que sabíamos decir? Nosotros sabíamos decir esto Chao pa' muestra ¿Cómo me dijo? ¿Qué va a tener? Ahí está ¿Ya? ¿Cuáles son sus últimas palabras Antes de irse a la PJ? Nada Que se cuiden Mis compañeros No traten de no hacer Ninguna infracción Para que no le lleven Como baño para mí Sí La vía sinuosa A la derecha ¿Qué comió? Está brillando Pues nada Un cuero ¿Qué significa Si el tránsito Este es prohibido Por qué Cero Cero Este le pone dañor A cuando entra Después de la medianoche No es prohibido entrar Eso sí saben Claro Le ponen los conos Ajá Exactamente Prohibido ingresar Este fue nuestro informe Desde San Golquí Permiso para soper filas Carrera más Calle afuera A cumplir la ley de tránsito Los camioneteros A cumplir la ley de tránsito Ahí está Peceta Les puso en vereda De 10 puntos Sacaron 3 Así pero con suerte Sacaron 3 ¿Ah? Señores camioneteros De ellos son Perteneces al Cantón Rubiñahui Tienen que aprenderse La ley de tránsito Ustedes son también Gestores de muchísimos Accidentes Por eso mismo Y por favor Vayan despacito Yo les he visto Como han hecho Una bala También incumpliendo Muchos de ustedes La normativa de tránsito Llevando a pasajeros En el balde Eso no se debe hacer Así que bueno Gracias Peceta Hemos evidenciado Otro de los problemitas Que se tiene ahí Y que evidentemente Pues nosotros Lo que queremos Es que usted mejore A esta hora Por favor Se registra Una fuerte congestión De tránsito En la Simón Bolívar Hemos advertido Desde el primer noticiero Desde el Comercio TV En la primera emisión Del accidente En el puente De Guápulo En la medida De los conquistadores Los El tráfico Norte-sur Sur-norte Está colapsado No vaya por ahí El tráfico Va a uno por hora Muchos vecinos Están realmente angustiados No vaya por ahí Eso es Váyase por otro lado Va a tener que tomar Días alternas Vamos a cambiar la tónica Una persona De la tercera edad Falleció lamentablemente Tras registrarse Un incendio allá En el Valle de los Sillos Qué lástima ¿No? El cortocircuito Dicen que sería Lo que provocó Las llamas Veamos un poco más Las llamas Sorprendieron a Jacinto Sultaxi De 78 años El hombre De la tercera edad Murió tras la inhalación De dióxido de carbono Producto del incendio Que se registró En su vivienda Ubicada en el barrio Chillo Quijón En el Valle de los Sillos Un cortocircuito Ocurrido en el dormitorio Dejó todo reducido A cenizas Se verifica en el lugar Se verifica en el lugar Después del peritaje Respectivo De la unidad De investigación Contra incendios Que el incendio Se dio por un cortocircuito En el lugar Ni la ayuda Que los vecinos Del sector Brindaron Para sofocar Las llamas Fue suficiente Para evitar El deceso De la persona Que tenía discapacidad Ellos estaban corriendo A ayudar Pues a A comer A pagar Corrían escaragua De los De Puzos Cúbicos Que tienen De ahí Se acaban Para botar ahí El material combustible Que se encontraba Al interior del dormitorio Facilitó la propagación De las llamas Cuando el nieto Del oxizo Quiso ayudar a su abuelo Solo se pudo comprobar Que este Había fallecido Estamos conversando Con los familiares Nos solidarizamos Con la familia Porque es un momento Doloroso Y en las próximas horas Se determinará Si es que es necesario El fondo de emergencia De allí La recomendación De las autoridades Para que tomen precauciones Para garantizar La seguridad Al interior De nuestros propios domicilios Y una de las recomendaciones Que hacemos Es que siempre Un adulto mayor Con discapacidad Debe estar bajo La vigilancia De otra persona Por un lado Y la segunda recomendación Que hacemos Es mantener O realizar al menos Una vez al año Mantenimiento De las instalaciones Eléctricas A la emergencia Acudieron 20 efectivos Del cuerpo de bomberos De Quito Y del Cantón Rumiñau Dos ambulancias Y dos camionetas Informó Miguel Ángel Bedoya Y atención Se confirmó La muerte De la menor De 14 años Que fue arrollada Junto a sus padres Cuando caminaban Por una calle Del sur de la capital El pasado lunes Sus familiares Y amigos Exigen justicia En medio Del llanto Desconsolado De su madre Familiares Y amigos Fue recibido El cuerpo De Angie De 14 años Quien luego De permanecer En terapia intensiva Cerca de 24 horas Falleció La tarde De este martes Ella junto a sus padres Caminaba por la acera De la calle Palenque Y Maldonado Al sur de la ciudad Cuando fueron Embestidos Por un vehículo Se dirigían Al cajero A sacar dinero Porque Iban a solicitar La leva Para el colegio Para el nuevo año De la hija Es cuando Un carro viene Y les impacta Por la parte de atrás En el siniestro El padre de la joven Murió de contado La madre Sufrió leves golpes Y una tercera persona Fue trasladado Hasta una casa Asistencial Según las primeras Pericias El vehículo Era conducido Por una mujer Quien se encuentra En calidad de detenida No se sabe Por datos técnicos Si va a exceso De velocidad o no Creo que si impacta A tres personas Moradoras del sector Fue trasladada Primero Acesión Avaloración médica Para descartar Algún tipo de De anomalía O algún tipo de golpe Sobre todo Dando también Como negativa Una prueba de alcoholemia Quienes guardaban La esperanza Que Angie se recupere Hoy la velan Junto al cuerpo De su padre Y piden a las autoridades Justicia en este caso Sin discriminación Desde luego Todos somos humanos Los que estemos Buscando venganza De ninguna manera Pero si que se haga justicia Porque como es posible Que se dé una licencia A una persona Con discapacidad Que desde luego No sabemos Que tipo de discapacidad Tiene Pero entiendo Que cualquier persona Con ese tipo De enfermedad O discapacidad Debería salir Acompañada De una persona Justicia Porque es una madre Que se queda sola Y perder de golpe Sus dos seres queridos Es un dolor Tan fuerte Ahora sus compañeros Y maestros Solo guardan Los buenos recuerdos De esa joven Que apenas El pasado viernes Terminaba su año lectivo Y con ilusión Esperaba el primero De bachillerato Una niña Muy calladita Muy estudiosa Con sus compañeritos Se ha llevado bien Muy respetuosa Los cuerpos Fueron trasladados Hasta Guaranda Donde serán sepultados En Guido informó Adriana Rojas Que pena esto Mando un abrazo A mi me duele mucho Cuando pasan estas cosas Tamentualmente Un abrazo grande A la familia Cerca de 32 kilos De marihuana Fueron decomisados En el puente internacional De Rumichaca La droga Era transportada En un doble fondo De un vehículo Se dan modos Veamos En base a perfiles De agentes Del grupo especial Móvil antinarcóticos Visualizaron La presencia De un vehículo Con placas De pichincha Que ingresaba A territorio nacional Procedente de Colombia También llamó La atención Que solo viajaba El conductor Y en la entrevista Tuvo contradicciones Como que llegó De compras Pasó a visitar amigos Como que solito Dejó ver Que estaba viajando Con algo prohibido Este alcaloide Tenía como destino El microtráfico En las ciudades De Quito Y Guayaquil El vehículo Fue llevado A los patios De la policía Donde luego De un chequeo Minucioso Los agentes Policiales Encontraron En el techo Del automotor Una caleta Donde escondía 64 paquetes Tipo ladrillo Forrados Con cinta De embalaje En la prueba Química Confirmaron Que se trataba De marihuana Que habría sido Embarcada En el vecino País De Colombia Esta sustancia Fue traída Desde el sector De pasto Hay un ciudadano Aprendido De nacionalidad Ecuatoriana Caletas móviles Que ya nos llaman La atención De los uniformados Los tentáculos De los narcotraficantes Siguen reclutando A personas Para que transporten Droga En unos casos Destinados Para el mercado interno Es decir Microtráfico Y en otros Para tráfico Internacional Las personas Tratan de alguna manera Burlar Los controles Policiales Esta sustancia Fue oculta No En el techo Al interior Del vehículo Sino En la parte Exterior Operativos hijos De interdicción Que pone al descubierto Que el ingenio De las redes Narcodelictivas No se detiene Buscan maneras Y formas De abastecer La demanda Prohibida De los consumidores Informó Iván Casamen En San Antonio de Pichincha La unidad Contra el tráfico Para consumo interno De comisó 11 kilos De droga Este alcaloide Estaba camuflado En los extintores Vean nomás Respondieron A una denuncia Presentada Por la comunidad Con la seguridad Que el sospechoso Se encontraba Al interior De un inmueble Tramitaron La orden De allanamiento Y antes que amanezca Ingresaron Al domicilio Ubicado En San Antonio De Pichincha Un ciudadano Estaría dedicado A la copia De sustancias Catalogadas Sujetas De fiscalización Este se encargaba De distribuir Esta sustancia Ilícita En el sector De la mitad Del mundo Sabían que la droga Llegó desde Colombia En extintores Buscaron los envases Y aparecieron seis El peso era Fuera de lo normal Y con la moladora En mano A cortar el metal El proceso El proceso Llegó cerca De una hora Pero el golpe Fue certero Al interior De los extintores Encontraron envolturas De cocaína Y marihuana El polvo blanco Alcanzó Los siete kilos Y la marihuana Cuatro Estiman que sacaron Del mercado Local 78 mil dosis Ya venían cargados Desde Colombia Ocultos En unos sacos De yuta Así también Entregaron Más detalles Del operativo Sinaloa Donde fueron detenidos Dos extranjeros Once mexicanos Y un colombiano El subdirector Nacional Antinarcóticos Informó Que los detenidos Son oriundos De esa ciudad Y descartó Que pertenezcan Al cartel De Sinaloa Sea una organización Narcodelictiva Que buscaba Asentarse en Pichincha Para contaminar Contenedores Y sacar grandes Cargamentos Vía aérea Y marítima Son 100 kilos De drogas Es muy difícil Mandar en codos paralelos O sea Tienen que mandar En la estación De transporte O sea El transporte De producto Al exportación De los 12 detenidos Once quedaron Con prisión preventiva Mientras la única mujer Con medidas sustitutivas Por su estado De gestación En Quito Informó Iván Casamen La diligencia Duró cerca De dos horas Al salir El abogado Defensor De Marcelo Endara Afirmó Sentirse satisfecho Por la decisión Tomada De romper El silencio Y entregar Toda la información Que posee Su defendido A la Fiscalía Esperemos Que la Fiscalía Entendiendo La verdad De los hechos Y el público En general Que entiende Cómo están Las actuaciones De estos ciudadanos Le exculpen A Marcelo Y si es que Hay algún beneficio Legal Que puede favorecerle Que venga ese beneficio Legal Y el presidente De la Asamblea Nacional Anunció Que el Consejo Administrativo De la Legislatura Se reunirá Este próximo viernes Para analizar El juicio político En contra del Vicepresidente Jorge Glas Vamos a Vamos a trabajar Los CAL También Los consejos De administración En la legislatura En territorio No será esta semana Será la próxima semana Y el primero será Justamente En Pedernales En Manaví Pero por supuesto El CAL Sesionará también Este día Este día viernes Y muy probablemente Ya conozcamos La petición De juicio político Que han planteado Algunas bancadas En contra del Vicepresidente Muchísima atención Con la que vamos a contar En el informe Para el segundo debate De la ley De paraísos fiscales Se definió Que candidatos A dignidades Y funcionarios públicos No podrán Ejercer funciones Si no poseen Bienes O sea Que poseen Si poseen Bienes O dinero Bajo esta categoría Esta regulación Busca Normar La consulta popular Aprobada En el mes de febrero La comisión de justicia Dio paso al informe Para el segundo debate De esta ley Que busca impedir Que funcionarios Y dignatarios Posean bienes En paraísos fiscales El informe Contiene varios cambios Por ejemplo Se incluye En esta prohibición A quienes busquen Una candidatura De elección popular A pesar de que no estaba En el texto de consulta Consideramos Que es importante Que los candidatos También que aspiran Un cargo Requerirá El cumplimiento De esta ley El argumento Del oficialismo Para incluir este cambio Es que los dignatarios Pasan a ser funcionarios Públicos Una vez que ganan Las elecciones Cosa que critican En la oposición Recordemos que el efecto Jurídico es cuando Ya son electos Y con la ley Ya no solamente Están en la prohibición Los funcionarios Y servidores También estarían Sujetos a la prohibición Los candidatos Ganen o pierdan Otro cambio Busca destrabar El nudo crítico Que se registró En primer debate Encontrar el camino Para aplicar La destitución De altos dignatarios Sin la complicación Que sería buscar Una mayoría En la asamblea Donde dependería De la voluntad De los integrantes De las mayorías De las fuerzas políticas Y no de la aplicación De la ley Para ello La salida Según Alianza País Es que sea La corte constitucional Previo informe De la contraloría La que determine La responsabilidad De un alto dignatario Y proceda A su destitución Con esto Se resuelve El nudo crítico Creemos que es Indispensable Darle esta atribución A la corte constitucional Como ente De última instancia Los únicos Que pueden destituir A un presidente O a un vicepresidente Somos los asambleístas No se puede Mediante una ley Dar esa competencia A la corte constitucional Pero ya el presidente De la asamblea Anuncia que la ley Podría ser analizada En segundo debate Este mismo día jueves Pues lo incluiríamos En un llamado A una sesión específica Para este día jueves Porque obviamente Estos temas Hay que tratarlos De manera inmediata La premura Es porque desde País aseguran Que es necesario Implementar mecanismos Más destrictos Para sancionar A quienes utilizan Los paraísos fiscales Estamos en un proceso De fortalecimiento De la lucha Contra la corrupción En el país Y por la transparencia Este aspecto es fundamental Tras estas decisiones El informe pasaría Al pleno de la asamblea Para segundo Y definitivo debate Este día jueves Informo Javier Gallo Y se obtuvo De los primeros resultados Del diálogo mantenido Entre la CONAE Y el presidente Lenín Moreno Según los dirigentes De varias asociaciones Indígenas Aún existen temas pendientes Como el extractivismo Que aseguran No se negociará Eran casi ocho años Los que la confederación De nacionalidades Indígenas CONAE No había visitado La presidencia Pero la mañana De este martes 4 de julio Esa realidad cambió Es que el presidente Lenín Moreno Llamó a esta Y otras asociaciones Indígenas A mantener un diálogo Y consensuar propuestas Vamos a entregar El plan Urgente Para la implementación Del estado Plurinacional Leí intercultural Ya en la reunión El presidente Lenín Moreno Surprendió Con su primer anuncio El cual devuelve Los dos locales Que tradicionalmente Pertenecían a la CONAE Y que se encontraban En disputa He tomado la decisión De que se entregue El local Que tuvo la CONAE Tradicionalmente En la Granados Se lo entregan Como dato Por 100 años ¿No? 100 años Y también En el local De Conocoto También se anunció La firma del decreto En el que se indulta A un sexto procesado penal Se trata De un dirigente Shuar Tomás Gimpik Procesado por protestar Durante el levantamiento Indígena De agosto del 2015 Lo ha hecho Sin la necesidad De iniciar el diálogo Al contrario Lo ha hecho Como un gesto De voluntad Y predisposición Del gobierno nacional Agua, agricultura Educación bilingüe Transporte comunitario Entre otros Fueron los temas Que se toparon En la cita No obstante Para Carlos Pérez De la ECO Arrunari Estos son caramelos Para él El tema más importante Y no negociable Es otro El extractivismo Son ricos los caramelos No despreciamos Pero no hay que Luchar solo por la casa De la CONAE Hay que luchar Por la casa grande Para que nuestros pueblos De la Amazonía Y de la Sierra No sean descojados Esa es la minería Propuesta que para Rosana Alvarado Ministra de Justicia No es del todo viable La discusión en general Es con la constitución En la mano Ustedes saben Que una propuesta Como liberar Al Ecuador De cualquier Tema extractivo Pues definitivamente Le pone al país En una situación Insostenible Y aunque Paola Pavón Secretaria de la Gestión De la Política Lamentó la ausencia De asociaciones Como la CONFENAYE Y CONAICE Aseguró Que los diálogos Seguirán En Quito Informó Andrea Urbe El expresidente Rafael Correa En su cuenta de Twitter Mencionó Entrega de sede Por cien años A la CONAIE Otro innecesario Desaire a mi gobierno Estrategia De diferenciarse No solo es Desleal Es mediocre Payares Y compañía Como siempre Mienten Juez ratificó La existencia Material De la infracción Pero Dijo Que no se demostró Que Payares Fue el responsable Obviamente Respetamos La decisión Del juez Pero no La compartimos Esta lucha Es por todos Para que nunca Más Sufrir abusos De cobardes Odiadores Disfrazados De periodistas La ley Está en nuestro lado A liberarnos Del yugo De la mala prensa Y los 40 dólares Que es el precio Del barril de petróleo Se podría tomar Como referencia Para la proforma Presupuestaria Que se presentará En los próximos días Además El ministro De hidrocarburos Aseguró Que inversión Extranjera Estaría interesada En la refinería Del pacífico Fue En la reunión Que mantuvo La organización De países De exportadores De petróleo PEB Desarrollada El 25 de mayo En Viena Australia En donde se decidió Fijar un techo En la producción Petrolera Lo que significó Para Ecuador Una reducción Similar a la del Trimestre anterior De 26 mil Barriles diarios Misma que se mantendría Hasta el primer Trimestre del 2018 En el mes de junio Cerramos alrededor De 48 con 49 dólares El precio Del WTI Crudo Oriente Y al crudo Napo Que son Menores Por la diferencia De calidad En el crudo Que el Ecuador Exporta Carlos Pérez Ministro de Hidrocarburos No pierde la esperanza Que hasta fin de año Se puede incrementar El precio del barril De petróleo Debido al aumento En el consumo De combustibles En verano Y invierno En los de Estados Unidos Nuestras expectativas Son que de aquí Hasta fin de año Los precios De crudo Sigan mejorando De tal forma De que lleguen A niveles Que sean Satisfactorios Para el país Y que esperamos Se sitúen Entre 50 y 55 Dólares Del barril Con esos números Estima un promedio En el precio Del barril De crudo Para la proforma Presupuestaria Que en los próximos días Está por presentarse Por otro lado Se informó Que existen Varios países Interesados En invertir En la refinería Del pacífico Y que incluso El costo Podría reducirse El proyecto Hoy se habla De un costo De alrededor De 15 mil millones De dólares De los análisis Que se han hecho De mercado Creemos Que podemos Reducir Esos costos Significativamente Manteniendo La misma Capacidad Y calidad De la refinería Por cuestiones De negociación Se prefiere Guardar en reserva El nombre De las empresas Interesadas Informó Héctor Romero La SENAE Explicó Que durante El primer Semestre De este 2017 Se han incrementado Los valores De importaciones Y por ende La recolección De los impuestos 1.664 millones De dólares Es lo recaudado Por conceptos De tributos Aduaneros En estos primeros Seis meses Del 2017 Según informó La SENAE Vale a un 43% De cumplimiento De la meta A lo que va Del año Y representa 260 millones Más adicionales De recaudación En comparación Al año Al mismo periodo Del año 2016 Los recursos Recolectados Pertenecen A la aplicación Del impuesto Del valor agregado IVA A los derechos Arancelarios Las salvaguardias Y el impuesto A los consumos Especiales El 51% Corresponde Al IVA Importaciones El 30% A derechos Arancelarios El 12% Es salvaguardias El 5% Es de ISE Importaciones Que es el impuesto A los consumos Especiales Y un 2% Es del FODINF También aseguró Que se evidencia Un incremento En la cantidad De bienes Importados Pues en el primer Trimestre Del 2016 El valor De los productos Importados Que no pagaba Salvaguardias Fue de 4.290 millones De dólares En comparación Con los 5.107 millones Que tiene este año La mayoría De importaciones Realizadas Corresponden A materias Primas Y productos Intermedios Diciendo Es que El sector Importador Está demandando Productos Para producción Cuando son Bienes de capital Estamos hablando De maquinaria Cuando son Estamos hablando De materias Primas O productos Intermedios Son aquellos Que se usan En los procesos De transformación Para producir Algún bien Para consumo Interno O muchas veces Incluso Para la exportación China es el país De donde provienen La mayoría De productos Especialmente En lo que se refiere A bienes de capital Es decir Que se utilizan Para la industria Para generar Productos O servicios Como son Tractores O tecnología Bienes de consumo Duradero Como computadoras Línea blanca Autos Etcétera Y materias Primas Y productos Intermedios Con 1.222 millones De dólares Seguido por Estados Unidos Con Millones De dólares En cuanto A bienes De consumo No duradero Es decir Ropa Medicamentos Etcétera El primer lugar Lo ocupa Colombia Con 242 Millones De dólares Comienzan A aumentar Las importaciones De los bienes Que estaban Sin salvaguardia Y también Aquellos que estaban Con salvaguardia Pero aquí Lo interesante También es que La recaudación Nuestra Se comienza A mejorar En temas De impuestos Y ahí es cuando Nosotros Tenemos que Entrar Como SENAE A tratar De hacer Un control Mucho más Eficiente Para que Los importadores Paguen El valor Que les Corresponde A esta Evaluación Realizada Por la SENAE Se suma Que las Importaciones A la Unión Europea Después De la firma Del acuerdo Comercial Son de 939 Millones De dólares Digamos Algunos Aranceles Pasamos Aranceles Cero Y entonces Las demandas Comienzan A cambiar Y a dirigirse Un poco A la Unión Europea También Se destacó Que se Optimizan Los recursos Y procesos Para el Controlado Anero En Quito Informó Andrea Valareso Y la Superintendencia Del Control Del Poder Del Mercado Junto A Servicios De Rentas Internas De Aduanas Del Ecuador Realizaron La verificación De la reducción Del IVA Del 14 Al 12 Por ciento En algunos Establecimientos De Quito Ahí Se constató Que no Existía Irregularidades En los Precios La Agencia De Control Del Poder Del Mercado Junto Al SRI Y Aduanas Del Ecuador Realizaron una Inspección Por algunos Comercios De Quito Para comprobar Que en los Precios De los Productos Se haya Disminuido El IVA En dos Puntos Luego de que Entró En vigencia Esta medida Esto Tras las Denuncias Presentadas En la aplicación Web De la Agencia Del Poder Del Mercado En donde La ciudadanía Puede dar A conocer Irregularidades En los Precios Por su lado La Aduana Del Ecuador En la inspección Constató La eliminación De las Salvaguardias En los Productos Que ya Han sido Desgrabados Según La ciudadanía Han notado Que en muchos De los casos De estas disposiciones Si se han cumplido Y ven beneficios En la disminución De los precios De los productos En realidad Veo que ha cambiado Un poco Siempre buscamos Oferta Siempre caminamos Buscando las ofertas Y si Si veo que Ha reducido Un poco Yo creo que Algunos Productos Asumieron Eso Y ese Valor Para que pueda El consumidor Seguir Manejando Aunque otros Opinan Que no han notado Mayor diferencia Muy poco Muy poco No es una No es de acuerdo A la disminución No No Realmente No lo es Sentido El pasado Primero de junio El impuesto Al valor agregado IVA Pasó del 14% Al 12% Tal como se estableció En la ley En la ley De contribución Solidaria Informó Alison Correa Conocer Nuestra diversidad Cultural Sin duda Fortalece Nuestra identidad Bajo Esta premisa Se crea La casa Afro En Guayaquil Un importante Espacio Que alberga Piezas de información Sobre las costumbres Y tradiciones De los afrodescendientes Todo el colorido El arte Y el talento De una cultura Está plasmada En cada rincón De ese sitio Es la casa afro En donde De entrada Llama la atención La exhibición De la vestimenta Propia De los afrodescendientes En diversas etnias En África Entonces ¿Cuáles son Los lugares De donde partimos Y donde Nosotros tenemos Nuestras raíces? Por eso Nosotros tenemos Diferentes vestidos Que vamos mostrando Las diferentes Etnias Como se visten En cada parte De África De donde nosotros Venimos Que son de Nigeria De Níger Del Senegal De Cabo Verde Esta galería Ubicada en las calles Primero de Mayo García Moreno En Guayaquil Está a cargo De la Asociación De Artistas Afroecuatorianos Aquí se muestra El trabajo artesanal En accesorios Hechos en madera Atagua Y otros elementos Así como Las pinturas Que abordan Diferentes temáticas De las diferentes Actividades Como el cine Como la música Como la danza Como el teatro El dibujo También culinaria Que hemos venido También recogiendo Libros De nuestros Escritores A nivel de Ecuador América Latina El Caribe Estados Unidos Venimos recogiendo Todo lo que es Una literatura Que queremos También difundir A través De estos espacios Así La Casa Afro Es un importante Espacio de difusión De las tradiciones Y costumbres De un pueblo Que forma parte De la diversidad Cultural De nuestro país Informó Marcela Maquilón Así es Nosotros les deseamos Que tengan un excelente día Ya saben Tienen que sonreír Para que todo Les salga perfecto Gracias mi querida Ali Vianita Vivan un día a la vez Un feliz jueves Y como siempre les digo Ahí viene Mañanero Felicidades Fácil 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 Gracias.